¡Ay, ay, ay! ¿Cómo vamos a tener aquí a Raúl Jiménez jugando contra Jonathan Dos Santos y contra el Capi Pérez? Es un sueño eso, ¿no? ¡Ah! Ya sé de qué estás hablando, por supuesto. Ya, 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 del torneo ese maravilloso del Fútbol 7, la People's League, donde tú pones las reglas. Acá te digo todos los famosos presidentes que te darán de qué hablar en la primera edición. ¡Pongan mucha atención! Conocemos, por supuesto, al rapero Jera MX. Ese va a ser su grupo, el que canta aquella canción más o menos que dice ¡Eh, pa' olvidarme de ella! ¡Ando tomando una botella! La neta es que, pues, se va a salir de su zona de confort y va a ser un equipo con el Capi Pérez. Y ellos son cachorros fútbol de barrio. Va a estar maravilloso. ¡Aldo y Poncho de Nigris se juntaron por fin en un proyecto futbolero que también estará a cargo de Thanos Fútbol Club! Poncho, que dejó las mamas a hacerle al güey ese de la casa de los famosos. Ese reality mugroso. Y el otro, pues, es profesional, por supuesto. Jugador de fútbol, el buen Aldo. Y aguas con estos dos porque la pueden prender. También están los influencers Jacobo Wong y Roberto Martínez, que dejaron su podcast Cosas, por un momento, para presidir al Amor Fútbol Club. ¿Y saben una cosa? Suena muy romántico, muy rarón, que yo no lo diría, pero bueno. Ellos dicen que, pues, el amor, siempre se gana en el amor. Entonces, creo que va a estar muy bonito. También tendremos a nuestros amigos, por supuesto, de la Gambetta, en conjunto con Marcela Figueroa, que van a dirigir Gambetta Fútbol Club. ¿Y quién más? Los Dos Santos. Jonathan Dos Santos, pero en esta ocasión con su hermano Eder, en un equipo que se llama Sisa Fútbol Club. Dejó el rol de las canchas del fútbol y el otro maestro no estaba haciendo nada y lo jaló el Jonathan y se va a poner bastante chido. ¿Y quién, quién es el más? Este es buenísimo, porque estuvo con nosotros en el programa Desencajados. Paquideus, el único americanista que da caer bien, de miedo, por supuesto. Y su novio, que es medio salgoncita, que se llama Maffer Shop. Ella es Puma de Zeta o Puma de Coraza, como dicen por ahí. Y ellos van a presidir Callejeros Fútbol Club, equipo del cual, además de buscar ganar, tratarán de incentivar, que se está padre, la adopción de perritos de la calle. Eso me cae muy bien, muy bien. Raúl Jiménez, el Ticatito Corona también, el Ticatito Corona. Se juntaron con estos influencers, mi rey, y van a formar parte del equipo Reta Fútbol Club. En una de esas, Jiménez se pone los tacos y le juega. El otro día no, porque está lastimado, o sea, le lastimó el tobillo, acuérdense, y quedó fuera con San Luis. Imagínate que luego la América los goleó. Pero bueno, eso es la cancha, de verdad, la People's League, y se va a poner bastante, bastante bueno. Y por último, quiero decirles, hay un señor, el señor García, él es el primero confirmado del torneo, en un equipo que se llama Calvos Fútbol Club. No sé por qué, debe llamarse el Cuatro Pelos Fútbol Club, pero está bien, está bien, le deseamos mucha suerte, y seguramente va a ser un equipo bastante, bastante bueno y bastante difícil de ganar. Por último, ¿sabes qué? Ah, cara, esto tienes que saberlo, por favor. ¿Quiénes son los presidentes de los otros equipos? Faltan dos. No te pierdas la People's League, el torneo que va a revolucionar el fútbol como nunca pensaste. Una gran sorpresa te vas a llevar. Ya saben, viendo bien la verdad, por favor, pongan atención en esta People's League, porque se va a armar bastante chido y pues mejor me cambio a la reta. Fútbol Club me da más confianza. Fíjate esto.